El que regrese pueda conquistarme, el que regrese pueda conquistarme y si regresan los dos El día de hoy en la casa de los famosos, Clovis está bastante emocionado ya que hablando con Aleska mencionó que le gustaría que cualquiera de los dos que regrese la trate de conquistar con lo cual Clovis pues ya se dio una idea de que Aleska realmente va a querer algo con él o con Cristian con lo cual le sorprendió y ahora Clovis está ideando cómo va a llegar de regreso de ese Zun que tanto así Gregorio le está dando consejos de que simplemente tiene que llegar con una flor y dársela de vine por tu corazón y Clovis imagina toda la escena de que le va a pedir a la jefa una flor, se la va a poner en su traje y va a regresar del Zun, va a abrazar a su cuarto tierra y posteriormente vine a enamorarte y bueno Gregorio menciona si y después va a llegar el otro cabrón Cristian y va a rematarte de yo también vine y se empiezan a reír como puedes ver pues Clovis está bastante emocionado porque ahora pues le da la intención al público de querer regresar a esta casa sobre todo pues Dali menciona que sí que estaría muy bien esa idea pero como puedes ver Genesis fue bastante clara pues le gustaría que cualquiera de ellos dos la conquiste teniendo en cuenta que Genesis no está solamente por una persona y quiere ver qué harían las dos personas en caso de regresar bueno recuerda suscribirte canal por estar al tanto nos veremos en un próximo vídeo